Hoy gritamos juntos viva por el segundo aniversario de nuestra querida Hueca Epine Queens, New York. Es un honor y un privilegio estar rodeado de todos nuestros amados clientes y miembros de nuestro equipo, en este momento tan especial. Hace dos años, nuestras puertas se abrieron con la misión de compartir la rica y deliciosa gastronomía de Ecuador en una comunidad tan diversa y apasionada como lo es la de New York. Y vaya, que hermoso viaje hemos tenido desde entonces. Hemos creado una experiencia culinaria auténtica, que transporta a nuestros comensales a las calles de Guayaquil, a través de cada bocado memorable. Desde el primer día, nuestro compromiso siempre ha sido brindarles lo mejor de nosotros mismos. Los hemos visto venir una y otra vez, trayendo a su familia y amigos, compartiendo el amor por nuestros platos tradicionales y sabores únicos. Su lealtad y apoyo han sido la piedra angular de nuestro éxito y les estamos infinitamente agradecidos por ello. Detrás de cada plato exquisito, hay un equipo de personas trabajadoras y apasionadas, dedicadas a ofrecer una experiencia única. A cada uno de los miembros de nuestro equipo, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento. Sin su arduo trabajo, su dedicación y su compromiso, no estaríamos aquí hoy celebrando este hito tan importante. Son fundamentales para el éxito y les agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. El camino de los emprendedores no es fácil. Hemos enfrentado desafíos y obstáculos a lo largo del camino, pero nos hemos mantenido fuertes y perseverantes. Cada obstáculo ha sido una oportunidad para crecer y aprender juntos como equipo. Y hoy, en nuestro segundo aniversario, puedo decir con orgullo que hemos superado cada desafío con determinación y dedicación. Mirando hacia el futuro, nuestro compromiso con ustedes, nuestros queridos clientes, sigue siendo el mismo. Primero, superar sus expectativas, sorprenderles con nuevos sabores y seguir siendo el lugar donde pueden disfrutar de una verdadera experiencia al puro estilo guayaco que nos representa. A medida que celebramos este segundo aniversario, queremos aprovechar esta oportunidad para honrar a todos los maravillosos clientes que nos han apoyado desde el principio. Sin ustedes, la hueca EPA no sería lo que es hoy. Su confianza y aprecio nos impulsan a ser mejores cada día y nos motiva a continuar creciendo. Así que, desde el fondo de nuestro corazón, gracias. Gracias por elegirnos como su lugar de encuentro, por transmitirnos a través de sus sonrisas y gestos cuánto disfrutan de nuestra comida. Gracias por permitirnos formar parte de sus momentos más especiales. Y gracias por ser parte de la familia de la hueca más EPA. Brindemos por los próximos años de éxitos, experiencias culinarias extraordinarias y momentos inolvidables juntos. ¡Feliz segundo aniversario! ¡Feliz segundo aniversario! ¡Feliz segundo aniversario! ¡Feliz segundo aniversario! ¡Feliz segundo aniversario!